¿Re de año? Sí, re de año. Pues para los músicos es como el inicio del año, ¿no? Pues, sí, sí. Es como contraproducente. Es como el Navidad por dos. Una vez me comentaba una persona que toca un instrumento para no quemar. Y me dijo, no, es que ya quiero que sea diciembre porque en diciembre se muere un chingo de gente. Ok. Entonces, eso significa mucha chamba para ellos. ¿Sí crees que aumenta el nivel de mortalidad? Pues, no sé. Debería... ¿Podemos buscarlo? Bueno, para... Creo que el espacio también te lo he explicado. Cualquier cosa que desees aquí buscar, lo podemos hacer. Tasa de mortalidad de diciembre, ¿no? O sea, sería la... Sí. En diciembre. O sea, que tanta gente se muere. Ok. Las Dx Primeras revelan que de enero a diciembre de 2022 se registraron 30 y... Bueno, 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso no... Creo que estamos hablando aquí de... Bueno, la referencia de la música era causas naturales, ¿no? Sí, no, de homicidios. Ajá. Pero el chance de ir a la acción, ¿no? Pero no más en homicidios son 32.000. Entonces, súmale los... Las muertes por accidente, por edad, etcétera. Por edad. Entonces, bestias sí son un montón. Sí. Pero quién sabe. No sé... Digo, si lo dice un músico. Es porque sucede cada año y notan como que el patrón y así. O ese músico es pianista o toca cuerdas. Sí, es de cuerdas, es de cuerdas. Pero ahí lo voy a dejar. No voy a hacer. Aquí lo voy a adivinar. Lo voy a adivinar. No voy a hacer. Pero pues a ti no te pasa eso, ¿no? O sea, tú no te dedicas a acompañar misas. No. Ajá. O sea, lo tuyo es otro giro. Es otro giro totalmente. Sí me lo han pedido. Pero... ¿Acompañar misas? Lo he tenido que rechazar porque no voy ni a misa. No voy a hacer el protocolo. No se siente. Bueno, sí. O sea, tendrías que aprenderte cómo funciona una misa primero. Exactamente. No eres una persona devota, entonces. No. No, en realidad no. O sea, algún tiempo lo intenté. O sea, iba al grupo de jóvenes, entré al coro. Pero hubo bastantitas cosas que no me agradaron y fue corto mi periodo y me salí, pues. ¿Y nunca lo utilizaste como herramienta para componer? Porque siento que a la hora de vulnerabilizarte y ver como la perspectiva del ser humano sobre un terreno donde no es el antropocentrista, por así decirlo, que tiene que ver como una misión en su vida, muchas veces se utiliza como herramienta para ponerte a crear en cualquier tipo de medio. En este caso, pues me imagino que tú por la música o no sé si empezaste por los poemas que platicamos en el episodio pasado que tú eras el gordito de los poemas en la escuela, ¿no? Sí. Es serio. No, no, en realidad no. Nunca me nació así como a partir de ahí hacer música. No. En realidad ni siquiera me desplayé tal. Justo por eso me salí, porque no me dejaron desplayarme, pues. No sé. La canción era sol, do, re, por decir. Y ya que le metí ahí unos arpegios así y me reñaban. De que no, eso no se toque así. Y yo, ah, pues es que está bien aburrido como lo tocaste. Y como que esas cosas me fueron alejando automáticamente. Entonces ya no duré nada. Yo creo que duré dos meses a lo mucho. No, pues no. Pero previo a eso no tenías ninguna inculcación por parte de tu familia. No sé, ningún hábito. No. O sea, solo fue por curiosidad del instrumento, entonces. No. Ok, ok. Hay un individuo de por medio entonces. Claro. En ese momento sí, aparte tenía amigos ahí. Amigos que ya de antes, pues. Entonces fue, ah, lo voy a intentar. Porque estaba un primo, estaban unos amigos. Estaba una morra que me gustaba. Entonces, pues ya con todo eso dije, ah, pues vamos a ver qué onda. Porque pues si están todos mis camaradas, algo bueno debe haber. Y sí, o sea, entendía el concepto de estar ahí. Del por qué estar ahí. Y claro, o sea, no tiene nada de malo, ¿no? Pero cosas extras a ese concepto fueron las que dije, nah, no necesito esto en mi vida. Pero nunca fue como por necesidad de la religión, solo por tener una recreación con musical y estar con tus amigos. O sea, nunca fue en otro sentido. Sí, me intrigaba y me interesaba conocer el por qué la gente de repente los veía tan entusiasmados, ¿no? Con estas cuestiones. Porque yo no lo entendía. O sea, iba a misas de, no sé, de fiestas o 15 años o bautizos y veía gente que se lo tomaba demasiado en serio, ¿no? Entonces decía, hmm, a lo mejor me estoy perdiendo de algo que no tengo ni idea. Y pues entendí el por qué, pero, ¿cómo te digo? Lo extra. Nunca te hizo click. Ajá, lo extra, lo de alrededor, del fin de estar en ese tipo de comunidades fue lo que no te hizo click. Aparte no soy... Por ejemplo, hace poco fui a una carrera de... De maratón. De maratón. Un medio. No, no me creo que... O sea, pero la carrera era un maratón o era un medio maratón. Medio. Medio, güey. Este... Y... Un cuarto de maratón. Tres octavos de maratón. Yo me senté a comer, güey. Este... Y llegamos temprano. Y estaban ahí unas personas acá en grupo y... Sí, lo vamos a lograr. Y así... Tal vez soy un grinche. Otra vez soy muy género, pero... No, no soy tan... No me hago... Eufórico. Ajá, eufórico. O no me fanatizo con las cosas. ¿Sabes? Con nada. Yo creo que no. Si acaso con la música. Pero... Sí... Pero tampoco llegaría yo con mis colegas músicos de que... Chicos, soy lo... Justo cuando me ha tocado presentarme en escenarios con amigos y así... Sí, tengo... He tenido ese amigo que tiene ese ritual, ¿no? Y yo lo hago por... Por seguir el rollo. No tanto porque... Ah, yo lo necesito también. Ajá. La neta... La neta no... A lo mejor soy medio sangrón. En ese sentido. Porque... No sé. No sé. Más bien soy muy independiente. ¿No? De yo sentarme a pensar y ese es mi ritual. Ajá. Ponerme a pensar qué es lo que me hacía falta. En qué me equivocaba. En qué tengo que poner atención, etcétera. Y ese es mi ritualito, pues. O sea, en general, ¿nunca has tenido como un grupo que te acompañe de tus actividades y que se haga como esta sinergia para que todos salgan adelante en conjunto? Ajá. Lo haría... Sí, nunca lo he tenido. Pero ahora que lo pienso, si algún día llego a tener una oportunidad de estar en un lugar fuerte, pesado, ¿no? Y que yo vaya con amigos a tocar o con un grupo y veo que ellos les está llevando la fregada, ahí yo creo que sí intervendría, pues, para como apoyarlos y así. Pero no a ese grado de... Sí, chicos, podemos. O sea, que no sé qué. No. Acuérdense de que no poder es para la gente que no puede. Sí, bueno. Sí, bueno, tal cual. Sí, ese tipo de persona. No soy ese tipo de vatos eufóricos. Pues es que también no es para todos. Por ejemplo, a mí, un... Bueno, mi jefe me hizo la comparativa una vez de... De Nadal contra Federer. Que a él le gusta más Federer porque Federer es más centrado, más tranquilo. Y Nadal sí tiene como que sus rituales y todo esto. Y no es tan... O sea, para los medios no es tan abierto. O sea, como que sí es muy metódico en lo que hace. Y es medio extra y medio... ¿Cómo se dice cuando...? Supersticioso. Es medio supersticioso y tiene sus rituales. Y Federer nomás llega y hace lo que tiene que hacer y listo. Y no anda como de fantoche ni cosas así. Entonces, él empatiza más con ese sentido de que, pues... Es un switch que prendes y apagas cuando empiezas a hacer tu jale. O sea, no influye nada antes ni nada después fuera de la disciplina. Obviamente, pues, mentalmente sí. Pero no hay como algo que determine si vas a lograr un éxito o no. ¿Previo a...? Pues sí, este... O sea, tú no tienes nada que hagas cuando te presentas ni así. No. Ni una presinada ni no sé. No, no, no. Absolutamente nada. Para mí hasta sería como... Como... ¿Cómo se dice cuando dices que no vas a hacer algo y lo haces? Ya se volvió la palabra. Pero bueno... Ser hombre. Resolverse. Resolver. Ahorita que anda el término. A menos que esté muy nervioso, a lo mejor haría algo. Pero para yo llegar a un grado de estar muy nervioso, tendría que estar consciente de que me faltó algo. ¿Sabes? O sea, practicar... Traer el pendiente. Exactamente. O sea, yo creo que apenas así.